Al monumentar, los pibes viven, a la boca va, todos caminando, sin la pena. H. Voltero, mirá que distintos somos, ustedes van por la ciudad, nosotros vamos a hacer un pecado, H. Voltero, si no es un pecado, acá no hay ni de la guerra, ni de la guerra, ni de la guerra, ni de la guerra. H. Voltero, si no es un pecado, si no es un pecado, si no es un pecado,